María, María, la del barrio, no te culpes más María, María, la del barrio, Dios te perdonará María, la del barrio, soy yo Por amor, fue que todo pasó María, la del barrio, soy yo Cuando sufren mi vida en tu corazón María, la del barrio, soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, la del barrio, soy yo Para que vuelva la felicidad